Hey muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y bueno pues hoy os traigo un vídeo atípico Atípico digo porque es una review, pero es que en realidad no es una review porque es un equipo entero al completo Estamos hablando de la real sociedad, así es que si os parece, vamos a hablar Bueno pues este es el equipo, como podéis ver es un equipo normalito, si es verdad que por ejemplo David Silva y Oyarzabal tienen pues buenas medias Tienen 85 de media, aunque por ejemplo Oyarzabal su ritmo es 82 pese a ser un jugador rapidísimo Por ejemplo Isaac tiene 84 cuando es seguramente uno de los jugadores más rápidos, con más velocidad, con más desborde rectilíneo Sin embargo, bueno pues en el juego les ponen unas medias para mí bastante paupérrimas Me gustaría ver por ejemplo si Isaac, perdonarme los aficionados del Madrid, pero es lo que pienso, lo pienso así Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, si Isaac fichara por el Real Madrid seguramente su ritmo se vería incrementado drásticamente Igual tendría 90 o 92 de ritmo Pero como no es así y juega en un equipo económicamente más modesto que recordamos es el actual líder de la liga española No solo eso, sino por ejemplo Sevilla, Villarreal y Real Sociedad Yo creo que son tres equipos que en estos últimos años han estado peleándose por Europa también Y bueno pues creo que sus medias son bastante bajas Venía a quejarme un poco de eso, pero por otro lado, deciros que lo bien que he jugado, lo cómodo que he jugado Bueno, goles de escorpión, goles geniales, increíbles Con jugadores que en realidad ningún jugador de la Real Sociedad, ni siquiera Yanutai, tiene cinco estrellas en filigranas La defensa, ninguno de sus mejores centros, bueno ningún central, tiene más de 70 de ritmo Que me parece bastante lamentable, ¿no? Los dos mejores tienen 79 de media, ¿vale? En la carta, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que deja que desear Tiene una cantidad infame de jugadores de plata Cuando en realidad, pues apenas se quiere llegar a notar, ¿no? La cantera de la Real Sociedad es lo que tiene, ¿no? Y sin embargo, coño, pues al poner un jugador de plata Digo yo que en el juego sí que se notará O debería de notarse ¿Son reales las medias? O sea, la pregunta es esta, ¿no? Dejarme en los comentarios a ver qué es lo que pensáis vosotros ¿Son reales las medias? A un tío le ponen 90 de ritmo Luego realmente corre 90 de ritmo O le alcanza a un tío que aparentemente tiene igual 75 de ritmo Y le acaba dando caza, ¿no? ¿Qué tienen en cuenta en EA Sport? Yo creo que Isaac, su carta, 82 de media, 84 de ritmo Luego, yo creo que, como estáis viendo Es que me como a los defensas rivales, ¿no? O sea, pero por pura velocidad, ¿eh? En la mayoría de los casos, con paredes y con toques y tal Pero es que se queda solo El desmarque es acojonante que tiene Isaac O sea, es una mala bestia increíble Y es un jugador barato O sea, es un jugador baratito En el juego, claro Bueno, pues eso Ya estáis viendo, ¿no? O sea, yo para mí ha sido un chorreo Yo no soy jugador profesional Ni me gano la vida ganando torneos ni nada Soy un jugador bastante normalito Que sí, que me sé de muchos regates Y me sé de muchas historias Pero es que todo eso Cada vez lo capan más Y está más limitado No sirve absolutamente para nada, ¿no? O sea, hacer muchos regates Bueno, sí, para meter goles increíbles Que realmente a mí es lo que me gusta, ¿no? Meter esos golazos de escorpión De chilena, etcétera, ¿no? Pero por todo lo demás No sirve para ganar Hacer tantas skills, ¿no? Y sin embargo Pues habré ganado No sé decir seguro el número, chavales Lo siento, pero En torno a los 20-30 partidos ganados Y tan solo dos perdidos ¿Vale? Eso sí, uno me ha metido una paliza de 6-0 Yo no sé si es que yo estaba empanado El chaval era muy bueno Claro que es que los equipos Contra los que me he enfrentado Son todos unas bestialidades Una bestialidad de equipos O sea, te encuentras equipos con Que si con Neymar Que si con Cristiano Y digo, pero la gente, tío Está enferma ¿Cómo se gasta tanto dinero? O sea, entiendo, por ejemplo Que te toque igual Contra alguien ¿Vale? Pues que igual Pues patrocine monedas O algo así Se las den O que tenga un patrocinador ¿Vale? O que sea un jugador profesional Y le paguen los FIFA Points O algo así Pero no puedo encontrarme yo Con toda esa gente ¿No? Es imposible ¿No? No, eso no puede ser así Quiero decir La gente se deja mucha pasta Yo creo que no merece la pena No merece la pena Para un juego manipulado Como es este ¿No? Entonces No sabría Que deciros chicos Yo Que queréis que os diga O sea Una cosa es que Haya una oferta Y te puedas Permitir Igual en Navidad Es gastarte unos eurillos Pero si no Bueno Igualmente da igual Si es que Es que Yo para mí ha sido un chorreo ¿Vale? Me lo he disfrutado Me lo he pasado súper bien Encima jugando Con mi equipo ¿No? Con el equipo de casa ¿No? Yo ya sabéis que soy de San Sebastián Y fijaros Que hasta el final Me he animado A comprar el escudo Y las camisetas Y ponerlo todo un poquito En regla ¿No? Para que sea más aún La Real Sociedad Con los jugadores de plata No he tenido ningún problema Tampoco Quizás sí Que con la velocidad De algunos jugadores De algunos players ¿No? Que juegan Precisamente Al contraataque puro y duro ¿No? Al jugar al pelotazo Y por velocidad Pues sí que he sufrido ¿Vale? Pues ya digo que la velocidad Creo que no es Creo que no es normal La poca velocidad Que tienen Algunos jugadores En la Real Sociedad Pero bueno En fin Que me lo he pasado de maravilla Y yo os diría Que esta review Tan atípica No es una review Exactamente de la Real Sociedad Mi intención no es Que os hagáis Este equipo Mi intención es Que juguéis Con vuestro equipo O sea Con... Si sois del Sevilla Con el Sevilla ¿Sois del Villarreal? Del Villarreal Y ya Algún pequeño retoque Si eso Si sois del Betis Y decís Joder Pues luego sí Luego siempre podéis cambiar Algún jugador Quiero decir Luego igual siempre podréis Coger algún jugador Que dices Es que los Los centrales Tienen un ritmo de 60 ¿No? No me valen Dices Bueno Pues el Betis También ficha jugadores ¿No? Pues vosotros también ¿No? Y podéis hacer Algún pequeño apaño ¿No? O algún jugador Que haya pasado por el Betis Y que ahora ya no esté ¿No? Siempre lo podéis Volver a A fichar Y incluir en el equipo ¿No? Eh... Sin más Básicamente era deciros Lo bien que me lo he pasado Y como estoy disfrutando Jugando con este equipo Un saludito chavales Agur, agur